En su participación en la cumbre virtual de líderes del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Organización de las Naciones Unidas tomar el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del coronavirus y evitar el acaparamiento de países con más recursos económicos. Las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo, evitar políticas arancelarias unilaterales. No a los monopolios comerciales, revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial. El mandatario federal expuso la necesidad de dar atención a las microempresas y a la economía informal. En cuanto a la recuperación económica, consideramos que debe de darse preferencia a los pobres, apoyar a las microempresas familiares, que son las que están resultando más afectadas, y apoyar a quienes viven de la economía informal, los que se buscan la vida como pueden. El jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado para rechazar el racismo y la discriminación en el mundo. No al racismo, no a la discriminación, y ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal.